Corona de los Poles Corona de los Poles no es que el coronavirus debe de muscular ¿What was that? ¡Ah, te voy a ver si me clara! ¿Eh? ¡Erega, suco! ¡Erega, suco! ¿Estás grabando el subalo en cualquier sitio? ¡Sélo te pasen! ¿Tienes que el subalo se hace? Tienes que el subalo subalo. ¿Tu taras subalo subalo? ¡Eraga, yo no! Tu le fais con subalo subalo. ¡Eraga, subalo subalo. No hay que te quittery en el coronavirus. Si tienes que poner un subalo de subalo, ¡aarán comprancerá el subalo! ¡Si tienes que ponerlo, te lo rejúen y te lo rejúen! ¡Si me dira que te comprometré tuRI, ¡se lo desiría! ¡No, no etre mi perguen! Tenía una pasgada de los reproches Encontro en la nube Y en porso Tenía nueva Se divertir Con left. Hay siempre amigo Los manuellos En las oficinas No, 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 no. Y'a bâle, y'a bâle. Laisse-moi te dire! Donne-moi te dire que tu es arrivé! Se m'a que tu es à l'affaires, je te le dis! Je n'ai pas entendu que tu ne te faisais pas. Je ne te le dis jamais. Je ne me dis jamais de la faires! Je me dis jamais de te voir, je ne te le dis jamais! Me dis même, Qu'est ce que je disais? Je ne l'ai jamais vu ce ton petit mur. Je ne l'ai jamais vu reste! Il ne l'a jamais vu de ton mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Un saludo para melanchar a mi Cielo. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es tuy Along? ¡Suscríbete al canal! Si no te cuide, no te cuide el coronavirus. Si te cuide, no te cuide. Si te cuide, no te cuide. No te cuide, no te cuide. Maléche, Maléche. Tu es en América. Tu es un hombre que me gusta. ¿Tú? Asma, Asma. No te cuide. Asma, no te cuide. ¿Tú? ¿Tú? Ah! ¿Tú? Oh, hey, hey. ¿Tú? Tu as sido un hombre que me gusta. habían tenido un hombre regado. No te cuide, en Santo Tadamán. ¿Tú? As�, en queino cree que yo voy a comer. En general, el hombre que me gusta, me gusta. ¿Tú? 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 ¡Tú? Se le hace a una ciencia de su amo, ¿es cierto? Oui, oh tisan. De hecho, es decir que la ciencia de todos la ciencia y que le amo. Ahora Baby, ha dicho que no hay nada en la ciencia de la valla. ¿Congo? Si te dice que le amo a la ciencia de todos la ciencia de la ciencia de en la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia. ¿Tienes? Oti. Es decir, no hay nada. No hay nada. ¿Tieres alguna otra? Y, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Se detenió la pandemia en la la de suerte de la COVID-19? ¿Te hacía unिandante de la pandemia? ¿Para qué? Eso es precisamente el día de la pandemia y vas a ganar de las escuelas a desiles que se presentan a ese trabajo en ese momento. ¡No, nada más que la pandemia ¿Rnde una situación? ¡Quieres esto que hablo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no lo dejamos. No, no te lo esperes. Va a hacer clic en el teléfono. Seguro que no lo es posible Más de las leyes que entran en el hotel Cierre, cuello y salas Hino de la salud. Hino de la salud, Hino de la salud. No, no, no. Hino de la salud. Hino de la salud. y no hay una gran parte de nosotros, no hay que ser una gran parte de nosotros. ¿Qué es el proyecto de este proyecto? Esa es la resumen, no hay que verlo. No hay que verlo. ¿Qué es el proyecto? ¿Qué es el proyecto de la ciudad? ¡Ay, Dios mío! El teléfono de la ciudad de Central, ¡No me llenamos! ¿Hola? ¿Muqtar? ¿Cómo estás? ¡Oh! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tienes? ¡No te vayas! ¡Muqtar! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Faracha? ¡Faracha! ¡No! 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 ¡Nos valientes queә, les espíritas du teatro se fixan? ¡No! ¡No! Que se hagan un pedacán en dirección! ¡No! ¡Nos «es un buen lesgema» ¡No! ¡No! y hay que ver conmigo, tienes que ver como es el lector Puedes ver si travesle el teléfono, tu ores, voy a ver si me travesle el teléfono o que también te travesle el teléfono y ahí está en el teléfono y usted está en teléfono ¿Ves tú? ¿Ves esta adhesión en el techo? ¿Teciste un poco de hecho? ¿Y si tú quieres ver si quieres ver si te haga un poco de tiempo? ¿Quieres que tienes que darlas en el teléfono? ¿No tienes que darlas para que te doy una cuenta? ¿A quién Europe? ¿Por qué te ha conocido todo el teléfono? ¿No? mientras cada persona siga bien, no son智o a funcionar, que ya exposing el tema a lo que sucede a la salud porque existe otro chartreo por ese sistema, que ya no se escucha bien? Quien ya la salud se escucha bien, la salud es como una corona. Si simplemente se escucha, el lenguaje Moktares no me dice, no. Ya! ¿Por qué te escuchas de la gente? ¡No, no, no, no! ¿Por qué no se sabe que es el coronavirus o no? Veo la cosa. Aquí tenemos que irnos a la casa. Por ejemplo, aquí está el barrio. Y luego, el barrio de la gente se ha convertido en la casa. No, no, no. En la misma época, el barrio de la gente se ha convertido en la casa. Un hombre que se ha convertido en la casa de la corona. a la stunned VPN entre ingresos de coronavirus no importa, pero no importa eso también por eso ¿Qué pasa la influenza? Y bien, muy bien tiene que ser la influenza sobre coronavirus Huma, alara y las opciones cercanadas y también camiones como un coraje de la cabina. Allerá, señores que si el Hacat no puedes regalarlo sin hola, no es una sola persona. Las gente opansa en este sector y así tienes que hacerlo con todos y entregamos de ti predios que asidentes que tú eres capaz de hacerlo. No, 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 no. Cómo podamos todos ustedes? Tienes que te Comics 거는 las unidades de la suerte de la arena. Pero si es el coronavirus, es muy bizarro. Así que todo el mundo se ha caído en el mundo. El castillo del marumado, me voy a poner en el mundo. Si el castillo del marumado, me voy a poner en el mundo. El castillo del marumado, me voy a poner en el mundo. El Hadi Al Mohim se ha dedicado a Asma. Asma es una cuestión. El castillo del marumado. No, 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 no. El castillo del coronavirus, me voy a poner en el mundo. Asma? El castillo del marumado, me voy a poner en el mundo. No. El castillo del marumado, me voy a poner en el mundo. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo se va? Si cuando te va a comer porque te duves a el marumado, o se rara, te desayas. Tu vas a poner el marumado en el mundo. Me voy a poner el flujo. Pero este es un buen momento en los que nos oíban, porque se van a bajar. ¡Aleluya! Cuando nos sentidos en un país, a los que sepan la madera, y la madera de la madera. Y si, la madera de la madera, la madera de la comida, el coronavirus se acercó a la comida. Y te quedó el malo. Sí. Quiero decirlo, que te veas la comida. Quiero serrisa que me cuide la comida. La coronavirus de todo esto, todo esto, ¡No! ¡No! ¿Estas bien? ¡No! Asma, no te agradezco, ¿No te agradezco? ¡Así que te agradezco! ¡Así que te agradezco! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo se hace? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!